¿Sabe mi mierda? No vale, start vale Si coche entra la banda de la caralla ¿No? ¿Te crees? ¿A que se diagnostiqué se le estrellas? ¿Actualmente ya no ? Podemos ir a otro lugar ¿No se supone que la estrellas? ¡Gracias! 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 ¡Abre! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no.